Por medio del Decreto 110 del 12 de septiembre se creó la Mesa de Diálogo Socioambiental, la cual propenderá por el cuidado de los recursos naturales del municipio. Esta mesa llevaba varios años en busca de ser creada por sus promotores y fue el alcalde de Edwin Montes quien a través de un decreto materializó la iniciativa de varias organizaciones sociales y ambientales de Sonzón. Una mesa que integrara todos los estamentos municipales, tanto privados como públicos, comunitarios, porque en últimas los que empezamos dentro del grupo impulsor o promotor de la mesa fuimos también comunidades de base y había unas ONGs y de vez en cuando nos acompañaba el sector público, pero no había suficiente compromiso, terminamos muy pocos, pero en última se logró el objetivo porque quienes impulsamos no es los que vayamos a pertenecer allí, porque dentro de la conformación aparecen otro listado de personas, porque la idea es que sea muy democrático, muy participativo y muy abierto a todos los habitantes y todos los que vivimos en nuestro municipio. Para los promotores de la mesa de diálogo socioambiental, esta entidad más que ser un obstáculo para los proyectos municipales, será un acompañante en el desarrollo de los mismos y un garante del cuidado de los recursos naturales. Se le logra dar entonces forma y se logra concretar este decreto que permite entonces tener ya legalmente constituida esta mesa socioambiental, esperando que sea conformada por unos líderes también responsables y que se hagan todas estas acciones en beneficio precisamente de nuestro medio ambiente para nosotros y para los que vienen más atrás o más adelante, como las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que verán también entonces los beneficios del trabajo que se está haciendo hoy en base a esta mesa socioambiental. Por supuesto, las amenazas son infinitas, y más en una región tan rica como esta, entre otras el tema de la minería, tenemos que ser juiciosos y tenemos que tener herramientas legales y sociales con que defender nuestro territorio, y una de ellas entonces termina siendo este decreto, termina siendo más que el decreto la mesa ya conformada porque va a ser propicia para defender entonces estos intereses superiores en mi concepto, como son todos los temas ambientales. Después de la firma del decreto por parte del alcalde, sigue la socialización y convocatoria de las personas que integrarán esta entidad. Porque allí en el decreto dice muy específicamente qué comunidades tienen que nombrar a sus representantes. Entonces, por ejemplo, el sector campesino debe conocerlo para que las organizaciones campesinas nombren tres representantes a la mesa. También los sectores ambientales, o sea, las organizaciones ambientales deben de conocer el decreto para que ellos puedan elegir sus representantes a la mesa. Los grupos étnicos, también deben de, por ejemplo, los afrodescendientes, la población LGTBI que tiene sus representantes ahí. Entonces, deben de conocer el decreto para poder nombrar a sus representantes. O sea, lo que se sigue ahora es socializar el decreto con las comunidades para que ellos puedan elegir los representantes a la mesa. Se convierte en un logro relevante la creación de la mesa de diálogo socioambiental, ya que cuidará los recursos naturales sonsoneños en la actualidad y el futuro. Gracias por ver el video.